Con Saje Murano dispones de múltiples opciones avanzadas que optimizarán tus recursos, sacando el máximo rendimiento de tu ERP. A continuación te mostraremos las principales novedades más allá del ERP, que incorpora Saje Murano en cuanto a seguridad, flujos de trabajo y alertas, herramientas de chat y videoconferencia que agilizan y aseguran completamente la gestión diaria de tu negocio. Seguridad en Saje Murano. Saje Murano está diseñado para dotar de la máxima seguridad a toda la información de tu empresa. Dispones de un amplio abanico de posibilidades para asegurar al 100% la información de todas las áreas de tu negocio, desde la contabilidad, compras y ventas o la gestión laboral. Podrás establecer diferentes perfiles de seguridad, así como permitir determinadas opciones a diferentes usuarios de la aplicación de una forma rápida, sencilla y segura. Únicamente debemos configurar para qué empresa, aplicación y o perfil se va a permitir el acceso a los datos. Todo esto lo harás fácilmente desde la consola de la aplicación. A continuación, determinamos el grado de seguridad en función de las necesidades propias de tu empresa. Que los usuarios no puedan acceder a determinadas empresas. Que no puedan consultar la información de determinados campos, por ejemplo, los precios de coste de los productos. Que sólo puedan acceder a los registros que les corresponden, por ejemplo, a los clientes de su zona. O que no puedan utilizar determinadas opciones de la aplicación. Todo ello puedes definirlo en Saje Murano. Y para mayor facilidad, puedes hacerlo a través del gestor de seguridad. Desde una única pantalla, puedes definir toda la seguridad de la plataforma. Además, tienes la posibilidad de establecer el grado de seguridad por perfiles, para inhabilitar el acceso a determinadas operaciones, tablas, campos y o empresas. Toda la seguridad de tu empresa a un solo clic. Sesiones de chat y videoconferencia. Conectalia. Saje Conectalia es la herramienta que te permitirá establecer sesiones de chat y videoconferencia con los propios usuarios de la aplicación, así como con usuarios externos como clientes y o proveedores. Mediante Conectalia tendrás la posibilidad de establecer reuniones flexibles e inmediatas, con la posibilidad de interacción en tiempo real con el resto de participantes de la sesión. Esta herramienta te ayuda a agilizar la toma de decisiones. Y lo más importante, te ayuda a optimizar tu recurso sin necesidad de salir de la oficina. Con Saje Conectalia serán más ágiles, prospectivos y flexibles tus procesos de toma de decisiones. Al estar completamente integrado, puedes acceder a Saje Conectalia desde tu escritorio de trabajo habitual sin necesidad de abrir otras sesiones o aplicaciones. Además, dispones de un avanzado sistema de chat que te permitirá interactuar y comunicarte directamente con los demás usuarios de la aplicación. Chat Esta utilidad permite que todos los usuarios de la aplicación estén conectados en tiempo real en formato chat. Al igual que con otras herramientas, dispones de varios estados que identifican al usuario como conectado, ausente, al teléfono, etc. Esta herramienta es tan versátil y potente que desde esta misma pantalla puedes invitar a los usuarios, clientes y o proveedores a una conversación chat o a una sesión de videoconferencia, con lo que agilizarás la gestión diaria de tu negocio. Todo ello sin salir de la aplicación y garantizando la completa integración de todas las herramientas de gestión de tu negocio. Videoconferencia Saje Conectalia avanzado Saje Conectalia te ofrece la posibilidad de invitar a quien consideres oportuno a una sesión de videoconferencia. Todo ello con un solo clic, sin necesidad de abrir otras aplicaciones ni de trámites innecesarios. Únicamente necesitas una conexión a Internet para conseguir Mantener una reunión con diversos interlocutores ubicados en lugares distintos. Discutir sobre las pantallas de cualquier aplicación y de cualquiera de los interlocutores. Permitir que cualquier participante de la reunión dirija tu aplicación. Compartir información, envío de ficheros, vídeos, grabación de las sesiones, etc. Workflow Sabemos lo importante que es en tu negocio establecer mecanismos de control y seguimiento de tareas. Con Saje Murano hemos diseñado un exclusivo sistema de Workflow donde en todo momento estarás informado de cómo se estructuran las áreas, cómo se realizan, quién las efectúa, cuál es su orden y, por supuesto, sus resultados. Además, te ofrecemos la posibilidad de activar diferentes alertas para que personalices las condiciones en las que quieres ser avisado de cualquier acción que se ejecute. Es fácil de utilizar, muy intuitivo y totalmente personalizable a tus necesidades. Desde el tutorial de cualquiera de las áreas de Saje Murano y totalmente integrado con la plataforma, puedes determinar para qué fases del proceso quieres activar las alertas. Y todo con un solo clic. Configura las condiciones de activación de la alerta y determina a qué usuarios, perfiles o clientes quieres enviar esta alerta mediante e-mail o un exclusivo sistema de avisos integrado con Saje Murano. En todo este proceso, estarás guiado por un asistente por lo que te resultará muy fácil e intuitivo. Los usuarios seleccionados reciben la alerta cuando se cumplen las condiciones preestablecidas. Se ejecuta el proceso correspondiente asociado al aviso y se accede a la información. Cuentas con una total trazabilidad y accesibilidad a la información. ¡Suscríbete al canal!